Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal y hemos aquí llegado a Bologna y esa que vemos adelante es la estación de Bologna Hemos venido después de tanto tiempo aquí a Bologna y aquí una vez se podía pasar e ir directamente a Plaza Independencia en cambio ahora la han cerrado todo, han roto algunos vidrios, está bien descuidado Hace ocho años realmente este sitio era maravilloso, se podía pasar, se veían bien cuidados hasta abajo algo ha pasado en estos últimos años Aquí en cambio vemos a un fauno con una chica Aquí vemos todo esto, que viene adelante son las escaleras que te llevan a un jardín arriba que está bien bonito, que hay una tratadura gigante y este cambio es de vía 20 de septiembre, que es una de las vías más importantes de Bologna en la cual se transforma después en vías de independencia Bologna es que tiene bastante porticazo y tú volvemos a girar la telecamera, todo es porticazo así que pueden venir cuando hay bastante sol o cuando hay lluvia tanto están bien cubiertos lo que pasa es que estos porticados se han construido porque cuando se abrió la Universidad de Bologna decidieron hacer otros cuartos para poder alquilar a estos estudiantes es por eso que se crearon otras habitaciones en la parte superior y bueno, fue así que se crearon estos porticatos en Bologna encontrarás muchos más, muchos porticatos como estos y esta es la plaza principal de Bologna Bologna esta es la catedral como ven este es el castillo del rey Enzo construido en torno a 1300 después de Cristo y aquí vemos al Neptuno en pie con su tridente acá vemos las ninfas de Neptuno pistoleras como siempre esta es la Basílica de San Petronio construida en 1390 no fue terminada por falta de fondos y porque el Vaticano no quería que sea construida porque era más grande que el mismo Vaticano estamos aquí en Bologna estamos por comer esta delicia hola y nos encontramos ahorita en una de las partes más icónicas digamos de Bologna en la cual dicen que escuchando de una parte hablando de una parte se podrían escuchar de la parte opuesta será verdad o no vamos a probar vamos a experimentar entre nosotros para saber si se puede hacer dicen que lo han construido para la edad de los leprosos para que no se contagien claro si se ponen a pensar se podría también haber usado para el COVID ¿es Amicenti? si 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 te siento oh diodio estrenisimo si funciona si y acá atrás encontramos a la plaza Cabur y delante de la plaza Cabur que nos encontramos el meravillosa galería Cabur donde están todas las más grandes marcas y es para realmente es lujoso y este es el santuario de Nuestra Señora de San Luca está fundada en 1194 y desde este lugar se puede ver toda la ciudad quien quiere venir puede venir con un trencito a 15 euros hasta aquí arriba y esta es la bella vista que se puede ver aquí y aquí adelante vemos el Palacio Fantuzzi y seguimos caminando aquí por las calles de Bologna acá está mi amigo Nicolai ¿no? y el esposa de su bonita también y estamos cerca a la plaza principal de Bologna Bologna está hecha de todos esos arcos que ven aquí y acá construido de todos los ladrillos es la torre de Bologna y acá y acá y acá y acá en cambio vemos la bolsa que sería una biblioteca donde abajo han encontrado algunos piezas arqueológicas y todo esto se llama la plaza mayor donde se encuentra el famoso Netuno uno acá dos dos vemos se encuentra la torre Lamberti la bolsa y acá atrás encontramos el Duomo el Duomo no fue terminado porque como estaban queriendo hacer una basílica más grande del vaticano, el papa decidió obstacular digamos la construcción y lo logró y se quedó así a mitad hecha quedó por años y esta piedra que vemos acá abajo se llama la piedra de la vergüenza se dice que ya en Polonia había construido el turno que está allá y lo había construido con un miembro muy grande entonces como dijeron que no podía hacerlo con un miembro muy grande porque no está bien comparando los otros turnos en otras plazas él lo tuvo que volver a hacer y lo volvió a hacer con un miembro más pequeño, entonces es para hacer el juego prácticamente lo hizo, lo volvió a hacer pero con un juego he visto que aquí se ve realmente como si fuera un miembro pero de su mano entonces si uno se para aquí en esta piedra no puede observar mejor y ahora vamos a entrar a la biblioteca de Sala Borsa que está inaugurada en el año 2001 y estamos bajando abajo del palacio de la Borsa ok vamos a ver, aquí estamos en Ecológica aquí están estas esculturas así es un escapo porque esta era antiguamente en el imperio romano era tipo una catedral pero la ciudad fue construida encima de todo esto y todavía están haciendo excavaciones solamente son restos que han quedado acá están explicando más o menos como tenía que ser y ahí estás aquí como ven en la zona arqueológica de Bologna donde están todas las donde está basílica antiguo muy romana y arriba cosa vemos las personas que están haciendo sus cursos del año 189 a.C. comienzan a explicar la Bologna Romana que sería la Bologna Antigua acá está la basílica civil que es lo que hemos visto hace rato que fue construida más o menos en este año de 1807 a.C. o en el primer siglo a.C. y aquí se empiezan a explicar también como han sido en Bologna las construcciones decía que Bologna no solamente tenían las dos torres que hemos hecho ver los terinos tenían 100 torres en toda la ciudad acá vemos el orto botánico de Bologna acá como ejemplo podemos observar que no solamente había una torre pero había bastantes torres bastantes torres existían dicen que total eran 100 ese es el ingreso de la torre en el turno como era antes hasta la bolsa en 1876 cuando se volvió comercio y actualmente en cambio la bolsa es solamente la biblioteca nacional está producida en 1876 y así hasta llegar al año 2019 y así hasta llegar al año 2019 aquí en la torre de la bolsa puedes encontrar libros también en español, en colaco, en español, en inglés y realmente está bien hecha como biblioteca existe audiolibro existe audiolibro existe audiolibro y también se puede y también se pueden adquirir algunos DVDs siempre para conocencia y bueno chicos y vamos a ver si podemos ver otras cosas aquí en esta meravillosa ciudad yo de antes estaba acá abajo viendo las luces lo que habían encontrado dentro de la sala bolsa podrán encontrar también un sitio dedicado para los bebés para cambiar pañales así que si desean o están aquí con sus bebitos lo pueden cambiar pañales tranquilamente dentro de la sala bolsa que es gratis hola hola la sala casa está aquí está aquí escrito lo pueden encontrar ahí escrito o sea abajo aquí aquí esta escrita que se ha visto y entre el año 1300 y el 1700 pasaban varios canales aquí en Boloña y aquí vemos unas de estas que han quedado y esto se llama la pequeña finestreina y se encuentra este canal que dice que se parece bastante a Venecia que se ha visto hola a todos ya estamos en esta ya piquiéndonos de Boloña y bueno estamos realmente un poco cansados porque todos los días hemos caminado así haciendo represas cancelando reprendiendo otra vez los videos tratando de hacer lo mejor posible para ustedes y gracias realmente por seguirnos y por brindarnos con vuestro apoyo esperemos que siempre seamos siempre de más y con ustedes nuevos lugares de Cayetana agradezco solamente a todos chicas muchas gracias